Música En este país, esto está jodido, aquí no hay seguridad, eso lo digo yo, se lo digo a Jesucristo y se lo digo al Presidente de la República, esto no sirve, esto no sirve, se llevaron mi hija mayor, un monumento de mujeres, no hay una mujer con más pulcritud y más honradez que esa muchacha que ya se hace así, inerte, fría, en un ataúd, y esta mierda hay que pararlo porque esta vaina va a seguir, esto no hay política sucia, esto es de todo, pero aquí no hay bondad, aquí no hay nada, aquí no hay sentimiento, se metieron a casa de esa señora a las 1.50 de la mañana, y desde la galería me daba un balazo en el corazón a mi hija, yo puedo asimilarlo así, que todo sea sorpresa, y que sea politiquería barata en la calle luego, no, yo estoy partido en 20, porque fue a mi hija que le dieron, no fue a la hija de a mí, no le dije a nadie, desprotegido porque aquí no hay seguridad, y esto no es política de mi parte, ni que de partita ni nada, yo no soy hombre de esa vaina, esto está jodido, aquí hay que actuar porque me pasó a mí ahora, le va a pasar a los siguientes que están mirando aquí, que Dios no lo permita nunca, señor presidente, si usted me está mirando, y usted, quiero que le hagan saber esto, yo soy un hombre igualito que usted, usted es el presidente, usted es el presidente, usted no es más hombre que yo, ni más hombre que nadie tampoco, sea presidente, actúe como presidente, para esta vaina que está buena allá, esto es una vagabundería que nadie soporta allá, mi hija está partida en 20, mi hijo, mi esposa, toda una familia, esto no va, esto, me juzgaron chueco, esto no procede, no procede, una muchacha llena de vida, en salud, no, una funcionaria bancaria, una mujer de trabajo desde niña, honrada, no, y van y le parten corazón de un brazo en su casa, no, esto no procede, y perdónenme, señores, discúlpenme, que mis condiciones, que me salte, pero fríamente no puedo hablar, porque frío no estoy, frío está mi cuerpo inerte, mi hija allí, en ese ataúd, perdónenme, tengan buen día. A ver, a vivir febles, la cosa como es. Yo sé que a todos ustedes se les parte el corazón al ver el testimonio del padre Yulisa Campos hablar, porque cada familia dominicana en este país, que tiene hijos, que tiene hijas, que hay gente que trabaja, que hay gente que se esfuerza, que sale adelante, que está integrado por gente responsable, siente de alguna manera dentro de sí ese riesgo, ese dolor por lo que ha ocurrido, y ese riesgo y ese temor a la calle, ese temor a que incluso ya no en la calle, sino en tu casa, venga de un delincuente y rompa tu tranquilidad. Esta era una persona, tengo mucha gente que la conocí, yo tengo la impresión de haberla visto alguna vez, pero yo conozco mucha gente que la conocía, una mujer responsable, ejecutiva de un banco, incluso en estas mismas cercanías. Para llegar a ser ejecutiva de un banco, se comienza desde abajo, se trabaja mucho, porque en el sector privado no es que te ponen por tu cara linda, tú tienes que trabajar, tienes que conocer métodos, y tienes que escalar poco a poco. Y esa fue la historia de ella, de modo que ha dejado a una familia de gente educada, de gente responsable, en el más absoluto duelo. Uno espera que este sea un caso que se investigue, pero la historia, cada cierto tiempo en nuestro país, se repite. Generalmente, cuando vemos estos casos, y cuando llegamos a este tipo de episodios, son jóvenes, por lo general, los que hacen esto, consumidores de drogas, en algunos casos, gente que sale a la calle a matar, y que además no es su primera vez, suele ser que no sea su primera vez que se encuentre con la autoridad. No suele ser la primera vez. Hay un régimen de impunidad, que hacen lo que me decía un juez una vez, yo he conversado con un juez sobre los procesos, sobre la delincuencia, y él me decía, Edith, los procesos aquí eran juez de ejecución de la pena, y me decía, Edith, es cíclico. En las cárceles, y yo fui con él a una, y él le decía, hola tú, ¿y cuándo volviste? Es gente que sale y vuelve, que se recicla, conocida por fiscales, conocida por jueces, que se reciclan, y otros que nunca llegan a tocar las cárceles. Pero además, ir donde están los viveros de este tipo de antisociales, en lugares de profunda exclusión, donde no hay norma, donde no hay régimen, donde no hay ley, donde comienzan arrebatándole las carteras a las señoras mayores cuando llegan. Como vi yo en un video de un delincuente que puso una persona a la subida de Twitter y decía, este es el que manda en este barrio y no pasa nada, donde todo el mundo sabe que esos son los que operan, donde pagan peajes a la autoridad para poder operar, donde los puntos de drogas funcionan sin que nadie le ponga límites, incluso lo contabilizan, todo el mundo sabe dónde están los puntos de droga, todo el mundo sabe quién lo vende, todo el mundo sabe quién negocia con eso. Entonces hay una estructura que este tipo de delincuencia es cotidiana en nuestros barrios más pobres. Cuando salen de ahí, se entran a un sector como este y matan de manera tan impune, tan sádico y tan sin sentido a una persona que tiene posibilidad de ser apreciada, admirada y querida por todo el mundo que tiene poder de llegar a los medios de comunicación, entonces sale. Y decimos, wow, la delincuencia, la delincuencia vive entre nosotros en todos los tratos de esta sociedad, una delincuencia absolutamente impune. En el caso de esta joven madre de tres hijos, que le da su hijo de la ofrendad, me recordó otro caso, muy parecido en circunstancias increíblemente similares, hace 10 años yo mandé la fotografía de Caixa Patricia Requena Grullón. Raixa, Caixa tenía, era una ejecutiva bancaria también, y esto ocurrió hace 10 años. En un asalto a su residencia, fueron condenados a 30 años de prisión, lo que hicieron esto. Eso era en el sector El Millón. Ella era ejecutiva bancaria, estaba en su casa, como estaba ahora Yulisa, llegaron dos delincuentes en un motor, le van a arrebatar su cartera, ellos se resisten y le dan un balazo. El segundo tribunal colegiado condenó a estas personas a 30 años de prisión, estos fueron 21 años, tenía uno, del Inéscar Pérez Paredes, le decían cara de beta, un reconocido delincuente consumidor de drogas, y otro de apenas 15 años de edad, fueron los que la mataron en esa oportunidad. Ese homicidio por el cual el Ministerio Público y la Policía lograron, dicen que, identificar que había una banda que se dedicaba a eso, a robar. Esto ocurrió el 5 de julio del año 2009. Ella era ejecutiva de un banco, como era Yulisa ahora. Lamento muchísimo este tipo de acontecimientos, este tipo de hechos. El dolor de ese padre, que como él dice, no hay hijos que valgan menos. Los hijos duelen y valen a cada familia que dejen luto, los hijos de los que tienen algo de dinero, que tienen algo de recursos, los hijos de los que tienen posibilidad de llegar a la prensa, los hijos del Presidente de la República, los hijos de los legisladores, los hijos de los empresarios y los hijos del obrero. Ningún hijo, ninguna familia, ningún padre, ninguna madre, ningunos hermanos, deberían estar pasando por algo así, con sus hijos trabajando, sus hijas trabajando, la gente que trabaja dignamente en su casa, y que a su casa, en su casa, no puedan tener tranquilidad. Eso pasa, evidentemente, por una política de seguridad más efectiva, que aquí tanto se ha anunciado, pero no se ejecuta, por dotar a quienes tienen que tener los recursos como la policía para trabajar, por solucionar el tema de la impunidad, el tema de los excesos muchas veces, por hacer que nuestro sistema carcelario funcione y no sea una escuela para mayores actos delictivos, para poner control a los puntos de drogas de manera efectiva, para que paguen aquellos que llevan las drogas a nuestros barrios y hacen que nuestros jóvenes terminen siendo así, para que nuestras escuelas con tantas extendidas funcionen de verdad y no muchachos que van a una tanda extendida y en vez de estar en la clase lo que están es destruyendo una bóveda de un cementerio. Para todo eso vale. Qué pena por este señor. Lamentamos mucho el dolor que sufre esta familia. Como veían, hace 10 años ocurría con otra ejecutiva bancaria. Y vamos de generación en generación, de gobierno en gobierno, de cuatrienio en cuatrienio, pasando los años, pasando los años, y es una violencia que se recrudece. Podemos ver lo que ha pasado en otros países que pueden tener incluso mayores niveles de inseguridad que nosotros y nosotras y pensar que este es un tema de solución colectiva. Hay sectores que ponen su propia policía privada, hay funcionarios que andan con guardias y policías que sus hijas y sus hijos no salen solos, hay edificios que amanecen resguardados por militares, porque ahí vive uno que está en el poder. Después, cuando se van del poder, ya no tienen los militares. Entonces aquí no es guardar una casa, no es tener un policía a tu servicio, no es tener un militar para que cuide de tu espalda y la de tu hijo. Es un sistema que debe funcionar para gente como Yulissa, para todo el mundo. Yo me voy a la pausa y regreso de una vez. ¡Gracias!